Con una velada en la que la música y la poesía fueron hilos de conexión y sentimientos, los intelectuales y artistas pineros celebraron la creación de la UNIAT, la organización que los agrupa en el país. Justamente 58 años cumple la UNIAT, la ocasión de vino encuentro idóneo para traer en versos y lírica aquella poesía de Nicolás Guillén, fundador de la UNIAT y a quien se dedicó. El Sentimiento de los Creadores Pineros. La celebración aunó a los intelectuales y a público en general en torno a las obras literarias, también las musicales, interpretadas por reconocidas voces de la cancionística aquí. Se recordó aquel 22 de agosto de 1961, cuando Nicolás Guillén, poeta nacional, fundó la UNIAT y a partir de entonces las palabras de los intelectuales pronunciadas por Fidel y que sirviera de aliento, fuerza y empuje a todos los artistas e intelectuales a lo largo del país. Justamente velada por los 58 años, defundada la UNIAT nacional a la que se sumaron los artistas y creadores de la Isla de la Juventud. Katia Álvarez, Isla Visión.